El doctor Jory Vargas, jefe de enseñanza del Hospital San Vicente de Paúl, se refirió a la falta de definición de si continuará o se eliminará la pasantía médica como se ha propuesto para implementar un examen único de competencias a lo que atribuyó intereses económicos de determinados sectores. Yo entiendo que el hecho de no haberse puesto de acuerdo en ese sentido es por los conflictos de interés que hay en ese sentido. La cantidad de profesionales que están saliendo de las universidades muchas veces sobrepasa la capacidad de absorción que tiene el Ministerio de Salud Pública y sobre todo el Servicio Nacional de poder darle la pasantía a muchos de los médicos. Yo entiendo humildemente que en virtud de eso lo ideal es que eliminen eso y simplemente a una persona después que una universidad le otorgó el título, pues simplemente que el Poder Ejecutivo le otorgue el SIGUAC. El doctor Vargas también consideró que se debe controlar el número de ingresados de medicina en relación a las vacantes o necesidades de profesionales de la salud. Debería hacerlo así. Muchas veces cuando uno lo ha planteado, siempre viene el inconveniente de que, ah, eso es porque yo no quiero que estudie medicina. No. Yo entiendo que cada carrera debe tener un número de profesionales que deben ingresar para que al finalizar su carrera, ese profesional tenga un campo de trabajo donde realizar su labor. Para EITL, Joan Tordero.